Ahí está. Está va. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de patología inflamatoria de tumores papiles y derrame por el pezón. Primero una breve reseña de lo que es la anatomía de la mama. La mama es una glándula tubula alveolar que se está compuesta por entre 15 y 20 lóbulos. Y estos lóbulos, a su vez, van a estar divididos en lobulillos, que son un número alrededor de 30. Cada glóbulo va a ser drenado por un conducto galactóforo, que a su vez, todos ellos van a converger hacia el pezón. Van, en la cercanía del pezón, a presentar una pequeña dilatación, que es el seno lactífero, y que va a actuar como reservorio de lo que es la secreción láctea de la mama. Una vez que todos se unen, a nivel del pezón, van a generar el poro lactífero. A su vez, hay otros orificios, a nivel del pezón, en donde van a desembocar glándulas sebáceas, glándulas sudodíparas, que van a mantener todo lo que es el trocismo de la piel de esa zona. A su vez, el conducto galactóforo se va a ir hacia la periferia, desde el inicio del lóbulo mamario, y se va a ir dividiendo, generando conductos cada vez de menor diámetro, hasta terminar en fondo de saco ciego, formando los asinos. Bueno, el conducto terminal, o el ducto terminal, y los dúctulos, o los asinos, van a conformar la unidad ducto lobular terminal. Bueno, perfecto, eso es más o menos la reseña de lo que es la naturaleza mamaria. Acá, si tienen este dibujito, el conducto galactóforo, se va dividiendo en conductos de menor diámetro, formando un ducto terminal, y los asinos, o ductulos, que van a hacer esa terminación en fondo del saco ciego, del conducto galactóforo. Bueno, el derrame por el pezón es la salida o exteriorización anormal de líquido a través del pezón, que, bueno, se va a producir en varias patologías. No es una enfermedad, sino un signo clínico de diferentes patologías, tanto benigna como maligna, y conforma la tercera consulta en lo que es el consultorio mastológico, detrás de lo que es el dolor y el nódulo palpable. Entonces, teniendo el derrame por el pezón, tenemos que ver diferentes características que puede adoptar y que nos puede, a su vez, orientar hacia una patología causal de ese derrame. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, cómo aparece. Puede que sea espontáneo, provocado o mixto. Generalmente, puede ser provocado el derrame. Las pacientes que presentan una tensión, una pesademia mamaria, comprimiendo lo que es el parénchima mamario, pueden generar el derrame por el pezón de una manera provocada. Otra característica que debemos ver es si se trata de un derrame que es unilateral o bilateral. Siendo unilateral, bueno, más orientativo a ciertas patologías que ahora vamos a ver. A su vez, si es uniorificial o multiorificial, habíamos dicho que alrededor del pezón hay otros orificios a nivel de la areola. Y, bueno, las características de este derrame, en cuanto a su apariencia, puede ser lechoso, verdoso, seremático o reumático. Acá tenemos un pequeño dibujito, o gráfico, o esquema, que, bueno, muestra las diferentes características a la observación que tiene el derrame por el pezón, y cómo nos puede orientar a ciertas enfermedades o ciertas patologías. Siendo de importancia el derrame sanguinalento o cero sanguinalento, ya que nos puede estar hablando de un calcinoma pabila. A su vez, bueno, juntando todas estas características que acabo de nombrar, vamos a tener diferentes tipos de derrame que nos van a orientar hacia una patología más benigna y a una patología más maligna o de tener cuidado, ¿no? De preocuparnos cuando lo veamos. Particularmente cuando es espontáneo, es unilateral, uniorificial, si es seromático o hemático. Y, bueno, las causas más frecuentes del derrame por el pezón son la galactoforitis crónica y el papiloma intraductal. Esas son las más frecuentes. Y la tercera es el carcinoma intraductal, que es el que tenemos que tener cuidado por su carácter maligno. El derrame por el pezón se estudia a través de estos métodos de imágenes, principalmente por la galactografía. Es un examen que no se realiza tanto. Entre sus desventajas está que usa rayos X. Su ejecución es relativamente compleja, es molesta porque es invasiva. Solamente permite ver lo que es el ducto, porque se basa en la introducción de un contraste que va a hacer que el ducto se vuelva radio-dense y lo vamos a poder ver a través de un estudio de imágenes. Y bueno, no ve si hay un ducto obstruido, no ve por detrás del ducto y tampoco permite evaluar el parénquima mamario, porque solamente ve la luz del ducto. Esas son más o menos las características. Se contraindican la mastitis y el absceso debido a la compresión de la mama, que puede generar un importante dolor a la paciente y que también conspira contra la realización de este estudio. Bueno, en algunos artículos que leí se daba como una posibilidad ante no poder realizar la galactografía a la resonancia magnética con todos sus beneficios, tiene mayor resolución de esta serie de contrastes. No es invasiva, o sea, hay técnicas en que se puede inyectar contraste a través del sistema ductal, pero si se hace la resonancia así común y corriente, no es invasiva, tiene alta sensibilidad para detectar la patología intrauteria, a su vez permite evaluar lo que es el parénquima mamario y tiene escasa contradicación. Sin embargo, esto no se va a pedir de la rutina y en todos los casos, sino en los casos en que tenemos una mamografía y una ecografía con signos subjetivos, pero que no terminan de definir bien la causa del derrame por el pezón. Hay algunas técnicas como la galactografía a resonancia magnética que se pueden realizar. También estas son de dos tipos, es indirecta o directa. En la indirecta no se administra contraste, se ve utilizando la secreción o el contenido líquido que tienen adentro de los ductos, y bueno, lo podemos observar por ejemplo en T2 con un FASAT, y más o menos va a dibujar todo lo que es el sistema ductal, o otra forma que es la directa, que es, sí, con inyección de un contraste de gadolinio diluido con solución fisiológica a través del sistema ductal, y bueno, lo van a observar en una secuencia T1, ver cómo se distribuye a través de de los ductos. Bueno, vamos a pasar a la patología no tumoral, que era una parte de esta clase, y vamos a empezar con la ectasia ductal. La ectasia ductal es una inflamación no infecciosa que afecta a los conductos galactóforos, y que se caracteriza por la producción de secreciones o de, sí, de secreciones a nivel ductal, que va a dilatar los ductos y va a terminar incluso por generar rupturas de estos ductos y generar ese componente inflamatorio, pase a lo que es el tejido periductal y generar inflamaciones tanto ductales como periductales. Normalmente los ductos como vemos acá en este gráfico tienen un diámetro de unos 3 milímetros, suelen dilatarse un poquito cuando están llegando a lo que es el pezón, pero nunca excediendo este valor y generalmente en forma bilateral. Cuando el ducto tiene 4 milímetros o más, se dice que está dilatado, y bueno, está en presidencia cuando es bilateral y una extasia muy clara. Afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas, compone el 2 al 4% de las consultas y es bilateral, se me recuerdan que es bilateral. Si es una extasia, una dilatación ductal bilateral, es una patología benigna, estaremos en presidencia de un birrat 2. La evolución es una obstrucción ductal, a veces por trastornos en lo que es el trocismo del epitelio que va a generar acumulación de secreciones, dilatación ductal y a veces puede sobreinfectarse generando una galactoforitis crónica. las características que va a tener o las manifestaciones que va a presentar la paciente va a ser cambios en la textura de la piel como habíamos dicho que la ruptura del ducto, el volcado de todo es el líquido inflamatorio al sector periductal va a generar inflamación periductal y a veces puede generar fibrosis periductal y eso va a generar una retracción cutánea una retracción del pezón cambios en la piel como rayitos significan el dolor que generalmente es retroalimentar y bueno y la secreción por el pezón la secreción por el pezón va a ser espontánea intermitente pluriorificial verdosa o parruzca y pegajosa esas son las características que tiene en este caso la secreción de lactación la el derrame en realidad por secreción bueno es que es secreción en este caso así que está bien bien bueno vamos a ver algunas imágenes en la imagen A tenemos lo que es una radiodensidad retroareolar en forma tubular alargada que correspondía a una hectasia ductal un ducto dilatado acá tenemos una mamografía cráneo caudal y se ve un poquito mejor lo que es el ducto dilatado a nivel retroareolar recuerde que es más frecuente que se presente en lo que es ductos proximales o ductos centrales más frecuentemente los conductos galactóforos y acá bueno vemos que en algunos casos cuando la secreción persiste por cierto tiempo se produce oposición de calcio sobre ese líquido que está dentro de los de los ductos y eso nos va a dar lo que son calificaciones lineales gruesas dentro de los ductos que bueno tienen una significación benigna y bueno no nos tenemos que preocupar acá vemos también unas clasificaciones vascular pasamos a las imágenes B vemos lo que es arriba una galactografía normal en donde vemos cómo el contraste ingresa por todo el sistema ductal que se va dividiendo y se va afinando al alejarnos de lo que es el pezón hacia bien a la periferia donde vemos la unidad ducto-lobular terminal y bueno abajo vemos una ectasea octal en donde vemos una dilatación de los ductos y no vemos ese afinamiento hacia distal que se va produciendo en C y D vemos la representación de una ectasea octal por ecografía en donde vemos dilatación de los ductos a nivel retroareolar bien centrales bien proximales y en D también vemos todos los ductos dilatados por detrás de la areola y el pezón ojo hay que tener cuidado porque a veces estas secreciones que tienen adentro los ductos tienen carácter ecogénico entonces nos puede hacer confundir con algo sólido una estructura sólida que esté adentro del ducto que no sea una secreción entonces bueno lo que tenemos que valorar es que a veces estas secreciones tienen ecos que fluctúan espontáneamente o ante los movimientos de la paciente y también tener en cuenta de poner el Doppler y en el caso de que sea una formación papilomatosa un papiloma intraductal va a tener el pedículo fibrovascular que después vamos a hablar más adelante y bueno eso nos permite más o menos con esta técnica diferenciar lo que es una estructura sólida de secreciones ecogénicas bueno resonancia magnética tenemos una resonancia magnética en T2 facsat como habíamos dicho y vemos estos ductos dilatados que convergen hacia el pezón en B tenemos también una resonancia magnética corte sagital y tenemos es un T1 facsat y tenemos también todos estos ductos que están dilatados y convergen hacia el pezón como expresión o nectasia ocular en resonancia podemos ver tanto en T1 como en T2 hiperintensidades en los ductos como consecuencia de que en T2 que sea un contenido más líquido y en T1 un contenido hemático un contenido más rico en proteínas proteínas entonces quizá también lo podemos ver en T1 como hiperintenso bien ojo de vuelta recuerden que en la ectasia ductal generalmente la dilatación es bilateral hay que tener cuidado cuando vemos la dilatación de un ducto único retroagular porque puede ser expresión de una patología maligna recordando lo que dice el Virax que igualmente es para mama yo lo puse acá porque se veía bien dilatado el ducto ese que era más representativo que dice que bueno que aunque es raro ver un único ducto dilatado es un hallazgo sospechoso y debe ser clasificado con Virax 4A ahora pasamos a la mastitis la mastitis es la inflamación del tejido mamario de causa tanto infecciosa como no infecciosa y que bueno puede dividirse en específicas o específicas y ahí tenemos la clasificación en aguda en crónica específica son característica de la TBC y la producida por la micosis bien la mastitis puerperal la mastitis puerperal es aquella que se da en los últimos periodos del embarazo o hasta la segunda y la sexta semana postparto conforma el 1 al 24% de de una incidencia de 1 al 24% se ve sobre todo en primíparas bien es unilateral presenta sintomatología bien inflamatoria como mostré acá con tetra de sexo puede ser esporádica o epidémica esporádica es la que le ocurre a las mujeres en el hogar mientras están cursando su postparto y epidémica es la que ocurre a las mujeres internadas entonces los los gérmenes van a ser más complejos y la forma de tratarla también va a ser más complicada un 10% van a evolucionar a los exos y tenemos que tener en cuenta que para que se produzcan los factores de riego son la presencia de retención láctea se evaluará la puerta de entrada y a su vez teniendo en cuenta la puerta de entrada los agentes patógenos generalmente la puerta de entrada son fracciones grietas o fisuras a nivel del pezón y el agente patógeno más frecuente va a ser aquellos de la flora normal de la piel por ejemplo este estafilococcus que compone el 98% de de los casos de mastitis corporal y si no puede entrar a nivel a través del sistema ductal de forma retrógrada y los germenios van a ser los propios de la rinofaringe del lactante bueno acá vemos algunas imágenes en mamografía y tecografía empezamos por la mamografía en la mamografía vamos a ver de las características un aumento de la densidad del tejido mamario algunas veces con edema trabecular que va a generar una disposición trabeculada y un engrosamiento de la piel recordemos que como nos dijeron los chicos en clases previas la piel generalmente se toma como un espesor normal los 2 milímetros o hasta 4 milímetros a nivel de lo que es la región de la areola y el tesón bueno y a nivel de la ecografía lo que vamos a ver va a ser un engrosamiento cutáneo como estamos viendo acá la presencia de edema trabecular o hiperintensidad o hiper ecogenesidad perdón en lo que es el tejido adiposo mamario que representa áreas de edema entonces bueno esto es lo que habíamos hablado y esto es lo que habíamos dicho también bueno ahora vamos a la mastitis no puerperal la mastitis no puerperal tiene un imaginológicamente similar a la de la a la de la mastitis puerperal en esta principalmente como como elemento fisiopatológico destaca la presencia de una ectasia ductal esto va a generar todo lo que habíamos estado hablando antes la ulceración y la ruptura parietal con inflamación y fibrosis ductal y periductal y esto va a generar como habíamos dicho retracción de pezón retracción cutánea y en algunos casos cuando hay fibrosis ductal la mastitis obturans o es la obturación por tejido fibrótico de lo que es el sistema ductal del ducto afectado afecta a mujeres jóvenes el 90% de ellas fumadoras prososio inmunodepresión diabetes y las características son la presencia de una mastalgia central retragolar derrame por el pezón retracción del pezón retracción cutánea y cuando hay abscesos son únicos y perifericos bien ahora vamos a hablar del absceso que es una de las posibles eventualidades de lo que son la mastitis recuerden el absceso de la acumulación de material curulente una cadena neoformada generalmente suele ser secundario una mastitis puerperal si no es así generalmente es retragolar el agente causal más frecuente es el estáfilo la manifestación estética del absceso síntomas sistémicos principalmente fiebre y bueno y una lesión palpable cuando es cuando es bastante superficial o muy grande se puede guardar el diagnóstico es clínico y ecográfico ecográfico principalmente para evaluar el tamaño que bueno cuando nos den en la clase de intervencionismo se va a ver que si tiene cierto tamaño es más se asiente que se trate a través de función y aspiración y si no si es más grande de esa medida va a estar a través de drenar bueno en cuanto los abscesos se van también a clasificar de acuerdo a su localización y los vamos a tener que son areolares o retroareolares subcutáneos submamarios cuando están por detrás de la mama entre la mama y el núcleo o intramamarios bueno entonces bien tenemos una mama ahí se fue ahí tenemos bueno tenemos una mamografía y una ecografía entonces en la mamografía tenemos una incidencia canariocaudal un oblicuo medio lateral en A y en B respectivamente en donde vemos una masa retroareolar o boidea de márgenes circunscriptos y radio densa no se observa engrosamiento de la piel ni aparente retracción tampoco se ve un ganglio ahí en el oblicuo medio lateral y bueno en en ecografía se va a ver lo que vemos siempre que vemos un absceso una colección líquida anecoica puede ser más o menos heterogénea por la presencia de ecos que van a ser fluctuantes y puede estar asociada a lo que es lo que habíamos hablado en un contexto de mastitis que puede ser tanto la hipercogenicidad del tejido adiposo del edema trabecular y el engrosamiento cutáneo ahí tenemos las características que era más o menos lo que veníamos hablando acá tenemos otro caso en donde era una paciente que venía con nueve días de dolor mamario venía con no tenía una masa palpable tenía sudoración nocturna y fiebre se le hace la mamografía se ve incidencia cráneo caudal y oblicuo medio lateral y bueno se ve un engrosamiento de lo que es la piel de la región agriolar pero bueno tenía la mama muy densa y no se veía por detrás ninguna lesión paciente como para poder hacer un diagnóstico certero se le hace una ecografía y se ve un pequeño absceso retroviolar esto solamente para demostrar que pueden ser chiquitos a veces no tienen que ser grandes como el que mostré al principio y como el papel de la ecografía nos permite complementar aún más los hallazgos de la mamografía esto es una resonancia no es de la misma paciente pero bueno para que se vea como se observa un absceso por resonancia una lesión líquida con pared gruesa realzante con el contraste esto es un T1 con la línea y el importante engrosamiento cutáneo que se observa adyacente a la lesión bien un cuadro que hay que tener en cuenta cuando tenemos presencia de signos inflamatorios en una mama es el carcinoma inflamatorio voy a hablar dos palabras porque seguramente lo van a nombrar en la clase de cáncer de mama corresponde o sí corresponde a un cáncer de mama localmente avanzado vendría a constituir el 2 al 5% de los cáncer de mama generalmente hay metástasis en el 20 al 40% de los casos al momento del diagnóstico es más frecuente en edades avanzadas y en postmenopáusicas y en mamas no lactantes se caracteriza por un cuadro inflamatorio prolongado hay que sospecharlo ante un cuadro inflamatorio mamario mayor a las dos semanas que no responde al tratamiento antibiótico y cuando a la imagenología no hay hallazgos compatibles con un acceso mamario hay que tener en cuenta esas cuestiones bueno como dijimos tiene metástasis en el 20 al 40% de los casos y bueno las características que va a tener va a ser un aumento difuso del tamaño mamario va a presentar piel de naranja piel de naranja va a ser causada por émbolos tumorales que van a obstruir los ganglios linfáticos de drenaje y van a generar ese aspecto a nivel de la piel lo que también caracteriza el carcinoma inflamatorio es que la piel de naranja o puede verse de una manera más difusa que en la mamografía que en la mastitis quiero decir o en lugares alejados a donde está el tumor cuando este trae el exceso el dolor no está marcado como en la mastitis retracción del pisón de la piel y una masa palpable en estos casos hacemos mamografía y diopsia habíamos dicho que la mamografía en la mastitis no se suele realizar debido a que es bastante doloroso el hecho de tener que comprimir la mama en el carcinoma inflamatorio hay menos dolor y se tolera mejor la compresión y se logran buenas imágenes a través de la mamografía en realidad no les duele nada no es que hay menos es como que tienen todo el aspecto de piel de naranja la mama aumentada de tamaño pero sin dolor eso es por ahí bastante característico y está bueno lo que decís de la piel porque el diagnóstico se hace con biopsia con punch de piel se saca un pedacito de piel y si se vence la infiltración de los linfáticos que tiene la piel por células neoplásicas uno confirmaría el diagnóstico como para agregar buenísimo gracias bien y bueno acá tenemos por ejemplo una mamografía en incidencia gluco medio lateral se observa un aumento difuso de la mama con presencia de un aumento también difuso de lo que es la densidad de la mama afectada hay engrosamiento cutáneo difuso que generalmente puede ser mayor tanto en extensión como en grosor que ocurre en la mastitis y la presencia de ganglios linfáticos o anopatías homolaterales en la imagen en la imagen en la imagen vemos una resonancia magnética T1 con FATSA incidencia vagital y vemos lo que es un refuerzo bastante marcado de la mama sin una masa visible asociada a importante engrosamiento de la piel con retracción del pezón ganglios linfáticos a nivel de la axila y puede haber invasión de lo que es el músculo pectoral que es lo que está marcando la flinchilla otro ejemplo de carcinoma de mama inflamatorio en donde tenemos una mamografía vemos las incidencias de olipomidolaterales y vemos lo que es una asimetría en la mama derecha con engrosamiento de la piel y retracción del pezón y vemos adenopatías que son bilaterales pero lo que decía era que las que son homolaterales a lo que es esta asimetría eran anormales no tenían los bordes tan bien definidos como los del lado contralateral se hace una ecografía a nivel de la masa palpable que tenía la paciente era una paciente de 62 años que venía hace 14 días con masa palpable y signos inflamatorios recuerden que dicen por neopáusica y bueno se ve a nivel de esa masa una masa de bordes no circunscriptos irregulares hipoecóica pero con cierta heterogenicidad en su interior y lo que marca la flecha roja es que se observaba el escaso o nulo edema del tejido del tejido adiposo mamario que bueno no se observaría así en el caso de una patología inflamatoria como es la mastitis o sea tenía escaso nulo edema del tejido que rodeaba a esa lesión bueno otra forma de mastitis no corporal es la mastopatía diabética para mastitis linfocítica es una mastitis fibrosa crónica en este caso se observa en pacientes con diabetes tipo 1 de larga evolución pacientes con endocrinopatías enfermedades autoinmunes pero a veces también se observa en pacientes sanas o incluso en hombres también se caracteriza por la presencia de nódulos palpables duros y dolorosos generalmente retroareolares y bueno también presenta otras manifestaciones cuando se debe a la diabetes de la diabetes como la neuropatía la vasculopatía etcétera no se desconoce la causa que la produce se sospecha en el caso de las pacientes diabéticas que se deba a una reacción inflamatoria autoinmune a lo que es la insulina exógena o por presencia o aposición de una matriz extracelular anormal debido a la glicosilación no enzimática del colágeno cuando existen valores altos de glucemia entonces este colágeno no se va a degradar sino que va a seguir acumulándose generándose afectación fibrótica del tejido mamario bueno vemos en lo que es una mamografía oblicuo medio lateral las dos son tanto A como B vemos un área de asimetría global diría yo a nivel retro mamario retro carriolar y bueno en la B vemos un área de asimetría pero más bien en la región retromamaria la parte posterior de la mama a la ecografía se puede manifestar como nódulos más o menos circunscriptos de márgenes más o menos circunscriptos hipogénicos pueden ser homo heterogéneos o también expresarse como una masa de márgenes no circunscriptos irregulares hipogénica y con marcada sombra acústica posterior es decir que a veces una pregunta perdón esta ¿dónde entraría en la clasificación de mastitis específica? la mastitis no puerperal no las específicas pero viste que la micótica y la turma no específica son cuando vos tenés un agente causal como tuberculosis micosis es como cualquier antes se le llamaba infecciones específicas a esas esta es una mastitis no infecciosa o sea no la podrías clasificar ni en específicas ni en específicas porque no es infecciosa ¿se entiende? esta es una mastitis dentro de las crónicas creo que las vivían algunas o infocíticas también hay otra que no sé si después Primar se las va a mencionar que son que dan muchas fístulas que son las granulomatosas pero esta no sé si es ni específica ni inespecífica porque no es infecciosa es una inflamación pero no infecciosa no es infocítica más que nada es por autoinmunes bueno ahora pasamos a la mastitis tuberculosa es más frecuente en multíparas que amamantan y asociado a inmunodepresión particularmente HIV lo que está haciendo que resurja en muchos países desarrollados y se está transformando en un serio problema de salud en esos casos suele ser secundario a un foco primario clínicamente inaparente o no y se manifiesta como lo dice ahí la glodura indoloro es muy importante la asociación a nanopatías axilares y a derrame purulento además de que suele observarse proyectos fiturosos también y cuando haga fisiopatología bueno tenemos este todos los focos a través de los cuales podría llegar la infección a la mama generalmente es una infección retrograda a través de un ganglio axilar puede haberse a través de una infección que llega a través de los ganglios enfáticos del cuello o de la cadena mamaria interna puede provenir desde un foco de la pared torácica puede también arribar a través de lo que es la superficie cutánea a través del sistema ductal o por vía hematógena es otra de las opciones la mastitis tuberculosa bueno vamos a tener que tiene tres patrones en la mamografía que son nodular difuso y esclerosante el nodular va a estar representado por un nódulo generalmente de márgenes no circunscritos que bueno nos tiene que hacer pensar un diagnóstico diferencial con lo que es un cáncer de mama la forma difusa se manifiesta como un aumento difuso de la densidad del tejido mamario de la radio densidad del tejido mamario con engrosamientos cutáneos y eso nos tiene que hacer pensar o diferenciarlo de un carcinoma inflamatorio y y el esclerosante que es más como un área distorsiva en la mama va a generar retracción es importante el paniquio mamario de la piel y del peso el papel de la ecografía va a ser determinar la naturaleza de estas lesiones e identificar los trayectos titulosos que estamos hablando hacia la superficie bien entonces bueno vamos a repasar los patrones que habíamos dicho tenemos el patrón nodular que lo vemos en la imagen A en esta mamografía cráneo caudal en donde vemos una lesión nodular de bordes no circunscriptos decía que uno de los bordes están oscurecidos en un sector que se ubica a nivel del cuadrante interno de la mama izquierda esta en la B tenemos lo que es el patrón difuso donde vemos un aumento difuso de la radiodensidad mamaria y que en la incidencia oblicuo medio lateral se asociaba a adenopatías importantes adenopatías con presencia de calcificaciones que era un hallazgo que habíamos dicho importante que nos orienta hacia la mastitis tuberculosa por último el patrón esclerosante donde vemos un área de asimetría tiene bordes no circunscriptos incluso hasta esticulados que se parten de manera radiada hacia hacia la piel hacia hacia la profundidad y genera como ven acá importantes retracciones de lo que es la piel y del pezón también bien ahora vamos a pasar a tumores papilares bien primero tenemos que definir lo que es un papiloma un papiloma es una proliferación arborescente del tejido del epitelio ductal que se proyecta hacia la luz del ducto pudiendo ocuparla en mayor o menor medida presentan un pedículo fibrovascular que es una característica importante a tener en cuenta y bueno si crece este tumor lo suficiente puede que sea que no sea suficiente la irrigación que le aporta este pedículo fibrovascular y generarse zonas de necrosis que van a terminar restrendiéndose y son las que nos van a dar ese derrame sanguinolento cero sanguinolento característico de los tumores papilales son lesiones raras menos del 3% de las lesiones mamarias sólidas esto es lo que estamos hablando el derrame neumático espontáneo uniorificial es el hallazgo clínico más específico generalmente si son centrales y superficiales pueden ser palpables se lo palpan como nódulos móviles la ecografía es el método más sensible para su detección ahora vamos a ver algunas imágenes y van a ver que se ven muy bien por la ecografía bueno la clasificación de los tumores papilares es esta que está acá ahora lo vamos a ir repasando así que este dibujo que puse acá es para demostrar que se pueden dar en cualquier lugar del epitelio ductal desde el pezón hasta la unidad lobular ducto terminal pueden asentar en cualquier lugar ahora quizá lo diga más adelante porque va a quedar mejor recuerden esto puede asentar en cualquier lugar del sistema ductal bien pueden ser únicos y tenemos todos estos pueden ser múltiples y tenemos la papilomatosis múltiple y la papilomatosis juvenil recordemos que se considera papilomatosis conidera bueno es considera papilomatosis cuando existen 5 más papilomas en los mismos cuadrados bien el papiloma único central se da principalmente en pacientes perimenopáusicas entre los 45 y los 50 años como lo dice su nombre es un papiloma único y central o sea se desarrollan ductos retroagrares en la mayoría de los casos tiene un tamaño entre 5 y 20 milímetros es muy importante el derrame unilateral y hemático que genera y suelen estar ocultos a la mobografía como ya hemos dicho lo evaluó mejor por ecografía con un valor predictivo positivo solamente el 25% en la mano bien ahora habíamos dicho que el derrame hemático o ser hemático es una de las manifestaciones clínicas o signos clínicos más fehacientes y característicos de los papilomas bueno pero esto hay que tener en cuenta dos cuestiones valga la redundancia primero la localización del papiloma habíamos dicho que podía asentar en cualquier lugar del sistema ductal se asienta muy periféricamente es muy probable que no generen el derrame seromático o hemático por el pezón y el tamaño si es un papiloma que es muy grande y obstruye toda la luz tampoco se va a generar el derrame son dos características bueno que hay que tener en cuenta porque puede que sean papilomas periféricos o muy grandes y no generen derrame y si es un papiloma igual bien entonces tenemos el papiloma único central y bueno veamos las características que tienen a la mamografía generalmente bueno habíamos dicho suelen ser lesiones únicas puede ser redondeadas u ovales que se ubican en en adyacencia a lo que es la areola y el pezón y sodensos con el con el paréntema mamario y bueno los márgenes son circunscriptos y puede o no calcificar aunque es raro que califiquen acá tenemos entonces una mamografía úlico medio lateral un cráneo caudal y vemos ahí esta imagen única redonda márgenes circunscriptos isodensa con el con el tejido grandular y bueno y ahí están las características que estamos hablando este por mamografía bueno y acá tenemos que tenemos una mamografía lo que vemos es una densidad tubular con presencia de calcificaciones groseras heterogéneas y bueno era en realidad un un papiloma que estaba en el interior del ducto y bueno tenía calcificaciones que no es lo más frecuente pero que a veces puede enterar bueno cuando se tiene la galactografía también se puede realizar para detectar a los papilomas los patrones por galactografía es la presencia de un stop en lo que es el pasaje del contraste a veces cuando la obstrucción no es completa y pasa un poquitito de contraste se puede se puede observar o al menos presumir la presencia de una de una estructura sólida intraductal como acá también y después otra característica es la dilatación del ducto proximal a la obstrucción entonces bueno esos son los 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 hallazgos a la galactografía bueno y por ecografía por ecografía era uno de los de los este métodos que mejor permitían evaluarlo tenemos en el primer caso la presencia de un papiloma intraductal con dilatación del ducto proximal al mismo puede haber o no dilatación es indistinto puede ser cualquiera de las opciones la presencia de un papiloma intraquístico hay un quiste se desarrolla el papiloma en realidad el papiloma intraquístico en realidad es un papiloma que obstruye por completo el conducto y bueno y se forma un quiste y bueno el papiloma es de allá ahí en su interior el dibujo de abajo a la izquierda vemos cómo es el tabique el perículo fibrovocular del papiloma y por último tenemos este el papiloma que semeja una 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 lesión sólida porque ocupa toda la luz del del ducto entonces bueno ahí tenemos los patrones que era más o menos de lo que estaba hablando y bueno por eso ¿cómo se ve? bueno son todas las resonancias que uno con falsar y babelíneo lo podemos observar como un nódulo hipercaptante lo podemos ver como un nódulo irregular hipercaptante del contraste y en tercer lugar como un nódulo sólidoquístico con realce de la de la porción sólida o con un papiloma oculto ese no no lo vemos bueno al evolucionar el papiloma habíamos dicho que a veces el aporte oscular del pedículo fibroalcular no es suficiente y bueno varios sectores o todo el papiloma se terminan necrosando y generando calcificaciones que pueden ser como en este caso groseras heterogéneas y agrupadas y aquí bueno en el B vemos lo que es en realidad que está la marquita es una pieza de de diopsia que bueno se le hace la demografía para ver si había incluido estas estas calcificaciones que eran lo que le interesaba resecar que bueno después histológicamente se bueno diagnosticó que era un papiloma esclerosado bien el papiloma atípico el papiloma atípico es aquel que presenta en su interior una hiperplasia ductal atípica a su vez lo podemos dividir en estos tipos papiloma con atipía focal y menos de 10% de células atípicas papiloma con población del 10 al 30 y carcinoma desarrollado sobre un papiloma que tiene 30 al 90% de las células atípicas este es el que tenemos que tener más cuidado igualmente nosotros un papiloma atípico no lo podemos diferenciar imaginológicamente de un papiloma normal un PUC por ejemplo eso nos lo tiene que decir nuestro amigo el histopatólogo que bueno es el que le vamos a tomar la muestra y lo va a analizar y si le preguntásemos a un científico no diría que bueno la atipía ocurre más frecuentemente en papilomas múltiples bueno pasamos ahora al carcinoma papilar carcinoma papilar afecta principalmente a posmenopáusicas representa el 2% de los cánceres de mama se asocian como el resto de las lesiones papilares a telorragia de manera muy importante y se lo divide en dos tipos predominantemente quístico y predominantemente sólido pueden ser solitarios o multifocal como habíamos dicho que degeneran más los papilomas múltiples tienen buen pronóstico principalmente debido a a que generalmente aunque sean un carcinoma invasor suelen ser de bajo grado al momento del diagnóstico generalmente no tienen metástasis gamleonaris ni a distancia y responden muy bien a la hormonoterapia tienen muchos receptores para hormonas y eso favorece mucho el tratamiento bien entonces carcinoma papilar predominantemente sólido bueno vemos dos mamografías en donde vemos en la primera vemos un nódulo ovalado de bordes se podría decir que son circunscriptos pueden ser circunscriptos o no circunscriptos y y bueno radio denso en la segunda vemos que son múltiples imágenes nodulares ya los bordes no son tan circunscriptos los márgenes no son tan circunscriptos este acá tenemos otra imagen múltiples bueno y de bordes margenes no circunscriptos bueno y esas son las características que puede tener a la mamografía redondea uvo vale como estamos viendo margenes no circunscriptos retroareolares y pueden tener nódulos satélites o microcalcificación o distorsión acá tenemos otro otro carcinoma papilar predominantemente sólido en donde vemos bueno un nódulo este ya de forma irregular márgenes no circunscriptos hipoecogénico este tiene la característica de tener sombra acústica posterior no refuerzo posterior quiero decir disculpen y este bueno este más bien redondo igualmente redondo este un poco más de márgenes más circunscriptos que el anterior y tiene también lo que es el refuerzo acústico posterior y bueno esas son las características de cómo se ve en ecografía hipoecogénicos homogenios o heterogéneos márgenes mal definidos principalmente en el primero en el segundo lo veía un poco mejor y refuerzo acústico entonces por eso decimos es un papiloma único central o es un carcinoma papilar predominantemente sólido que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que tener en cuenta es la presencia que es un nódulo irregular captante o la presencia real sin anillo esas características van a orientar más hacia hacia un carcinoma papilar sin embargo igual como lo dije anteriormente el diagnóstico es histológico bien bueno y acá tenemos un carcinoma papilar predominantemente quístico donde bueno vamos a tener acá tenemos una mamografía en A o líquido medio lateral y en B una incidencia cráneo caudal se va a ver una lesión de forma irregular decía que tenía márgenes oscurecidos en un sector radio densa que genera retracción tanto de la piel como del pezón están las flechas curvas acá tenía una calcificación grosera de un tiro de nó al hacerle la ecografía y ven la ecografía lo bien que se ve el papiloma o el carcinoma papilar por ecografía vemos una lesión sólida quística con importante componente sólido que está dado por la flechita esta curva y presenta un tabique en su interior también bueno le hacen resonancia y en resonancia se observa tenemos una resonancia axial en T1 en donde vemos en la mama izquierda una lesión hipointensa predominantemente porque tiene contenido líquido con una estructura de densidad intermedia de intensidad intermedia quiero decir que bueno que parece que es más sólida y se ve una retracción del pezón y de la piel que lo marca la flechita curva en un T2 con FATSAT se observa que es una lesión quística hiperintensa la parte líquida con bueno una estructura sólida de intensidad intermedia intermedia y después en la secuencia T1 con FATSAT vemos el realce importante de la porción sólida se hace la diópsia y se reseca además se reseca la lesión y se observa que podemos ver presencia de estructuras quísticas con lo que son lesiones sólidas papilares en su interior que son las cabezas flechas y los tabiques que son los asteriscos era todo lo que veíamos por las imágenes que correspondía con la pieza resecada continuamos con lo que es la papilomatosis juvenil es una afección rara afecta a mujeres jóvenes la entrevista a 30 años tienen localización periférica como habíamos dicho generalmente existe historia familiar de cáncer de mama de hecho tienen riesgo de degenerar y de malignizar y se caracterizan como son más palpables móviles e indoloras bueno eso se ve en estas imágenes de resonancia tenemos un sagital un axial en T1 con FATSAT y gadolinio la presencia de múltiples imágenes nodulares a predominio del sector inferior de la mama que correspondían a una papilomatosis juvenil porque una paciente si mal no recuerdo de 20 años una paciente joven y acá bueno es como lo vemos en ecografía como una lesión irregular hipoecogénica y que tiene dilataciones de los ductos en forma de lesiones quísticas anecoitas bueno tenemos ahora la papilomatosis múltiple que se da en mujeres de edad mayor a la de la papilomatosis juvenil se asocian frecuentemente de manera importante a hiperplasia tipia carcinoma papilar in situ carcinoma invasor y se ven como como masas sólidas de márgenes lobulados y en la galactografía múltiple efecto de represión o sea es como como que se ven como veíamos el papiloma el PUC bueno pero en muchos ductos y acá lo tenemos en mamografía tenemos incidencia cráneo caudal y olipomedio lateral y vemos diferentes lesiones radiodensas de lo que es la mama derecha y bueno que corresponde a una papilomatosis múltiple no había más imágenes de la paciente esta era solamente esa acá hay unos cuadritos para repasar de la diferencia entre una neoplasia papilar benigna y signo sospechoso de malignidad y las diferencias entre las diferentes formas de tumores papilares para después verlo con tiempo estos son los los artículos y bueno es eso buenísimo buenísimo marce 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 me anoté me anoté se escucha si hola no porque estoy mirando en las notas y me anoté me anoté